Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Frank Solis y soy el líder regional del oeste del ministerio No More Dead Lines. Desde los estudios de Gen Ministry les doy una cordial invitación a que atiendan a la conferencia Men of Steel, Hombres de Hierro. Se llevará a cabo en Quality Inn, 1043, el paseo del pueblo del sur, Taos, Nuevo México, en octubre 26 al 27. Octubre 26 empiezará a las 7 y media y en octubre 27 de las 10 a la 1. El orador especial en octubre 26 será el evangelista J. Faro. Dedicando en los talleres en octubre 27 el sábado el pastor Jesús Tobar, reverendo Noé González y su servidor Francisco Solís. El sábado les recordamos que por favor traiga su vestuario de su equipo favorito, alguna gorra, alguna playera, alguna camiseta. El registro temprano solamente cuesta 25 dólares, el registro en la puerta es 30 dólares. Estaremos gozándonos en el Señor en ese tiempo. Muchos sufrimos y pasamos por muchas cosas en la vida y Dios quiere convertir estas situaciones en algo como hierro en nuestras vidas. Hacernos hombres fuertes y en este tiempo que vamos a tener juntos Dios se va a mover, Dios va a hacer cosas nuevas y su vida y nuestras vidas van a ser bendecidas mientras crecemos más en las cosas del Señor. Para más información visítenos en jamministriesonline.org y esperamos a verlos ahí.